Y terminó la espera porque en Maine una persona ganó el Mega Millions con un estimado de $1,350 millones de dólares. De pedirlo en un solo pago tendría aproximadamente $724 millones de dólares. El boleto ganador fue vendido en la ciudad de Lebanon. El afortunado cuyo nombre aún se desconoce, o la afortunada, superó unas probabilidades de una entre más de $302 millones. Durante tres meses nadie logró tener este premio de la lotería.